La fuerza Yo cuando fui al DACA lo vi más de cerca, boludo ¿Más de cerca? Así, boludo No, los camiones, boludo Ah, los camiones Por San Juan, pasalo Por San Juan, pasalo No se le va a fundir, guacho, viste Es porque está re caliente el motor y tal Y tiene agua, no agua Pez en boca Pez El motor